Música Estoy rodeado por una estampa típica de nuestras montañas en primavera, la imagen del deshielo. La nieve que durante estos últimos meses se ha ido acumulando aquí en las zonas de montaña. Esta nieve concretamente que estoy pisando es una nieve que ha caído prácticamente ya durante el principio de la primavera. Es la que aporta gran parte del agua que a través de estos arroyos llegan a nuestros ríos y que finalmente se traduce en nuestras reservas hídricas. Es muy importante que durante el año se produzcan las nevadas para que luego durante la época en la que no hay lluvia ni nieve, durante el verano, mantengamos esas reservas en un nivel aceptable. Música 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 Música